buenas como les va bien espero que estés yendo bien hoy veníamos a hablar de este juego de esto que es la demo o es el más acaso un trailer de el mantia projects de unity vamos a ver en principio que es vamos a ver primero el gameplay y después vamos a ver qué es básicamente bien bien vamos a ir hablando un poquito sobre sobre la marcha bien este juego es un juego desarrollado por un porque hijo de verde que es un desarrollador indie bien en principio lo que estamos viendo es que es un juego de plataforma o que tiene una parte en plataforma otra parte lo interesante es que hay parte que seguramente va a ser más a magia es un personaje chibi bien y si no vemos el aspecto es tiene cierta cierta en mi ciencia low poly siamos acaso hacia juegos de 3d plataformeo de otras épocas no no es no es algo muy actual tampoco bien ok estamos viendo un entorno bastante interesante a mí por lo menos me gusta mucho la estética que tiene este juego me recuerda a otro juego pero eso vamos a explicarlo después cuando terminamos de ver esto ok y no sería más o menos esto es lo que hay en principio del juego bien ok lo interesante que tiene este juego que ahora vamos a ver la segunda vamos a ver otro bien este este juego es creado por kiki jbr que es el creador de este otro juego que vamos a ver ahora que se llama turno de aventura bien en este canal ya sabré de turno de aventura bien pero para quienes no lo sepan más o menos voy a contarles mi historia con turno de aventura y como yo en conozco al desarrollador bien bien empecemos viendo una cosa este este juego es turno de aventura este juego es un juego de que salió hace dos años una cosa así y el año pasado al principio en el año pasado salió la siguiente versión que se está bien la 4.5 el entorno de tienes que yo este juego lo conocí lo descargué lo probé y le hice una de una una review bien en mi canal se la presente se la con todo respeto se presentar al desarrollador que en algún momento fue que el que era y después tuve el placer digamos esta forma no o sea perdón nuestra versión sino de la versión anterior a este juego de yo colaborar con él en este caso como beta tester bien él antes de sacar una versión del juego le mandaba las betas yo la revisaba le decía le da mi opinión y conocía que está bien y que estaba mal o que se podía mejorar bien que se esta versión sacamos un hicimos un crowdfunding bien se hizo un crowdfunding el año pasado para terminar el desarrollo esto al final era una demo jugable nada más era una era un dos niveles una cosa así era una impresión un juego corto bien pero así todo estuvo en el en el en playstation talent bien el año pasado llegó a la final estuvo entre los finalistas no ganó pero estuvo entre los finalistas bien son que ahora en algún momento yo aparecí en presión tales yo aparecí como colaborador del proyecto lo cual estuvo buenísimo yo no trabajé directamente en el proyecto sino que salió yo grabó de esa forma que era presionó que está probando el juego bien y ahora particularmente después de eso de eso de que de que no pudimos hacer crowdfunding porque al fin y al cabo crowdfunding fracasó bien crowdfunding no sé si conocen cómo funcionan que es que es tarde pero que es tarde es todo nada sino sino no recordar lo que lo que tienes que recordar no da nada básicamente bien entonces y que no sé yo de algún momento son como que bueno estaba que él se abandonó un poco abandonó por el proyecto aquí de de trueno está haciendo otras cosas últimamente para celulares para ese tipo cosas y había abandonado el juego proyecto bien y ahora al principio de este año o sea los primeros los últimos días de diciembre publicó algunas cositas en los foros de desarrollo bien donde yo estoy también y donde estamos ambos estamos en varios compartimos varios foros desarrollo y me mostró esto de que es mantis mantia bien lo interesante que tiene es que a mí me es una versión mejorada de este juego a fin y al cabo o sea los gráficos siguen siendo low poly yo siento que los demandes están mejor logrados o sea están más trabajados que estos o sea se ven mejor una parte de un poco mejor no sé el desarrollo en general a mí me parece que está mucho más pulido no no sé si particularmente va a seguir con la misma idea de este juego que era supervivencia también por lo que vi por lo menos no tiene la parte simplemente supervivencia que si tiene este juego que era que el personaje tenía que comer para para sobrevivir si no se moría no pero es un juego que a mí este juego me interesó porque es un juego de la vieja escuela bien o sea es un juego con reminiscencia de los juegos a juegos de plataforma viejos como eran en su momento eran los primeros de la croft los la croft de playstation 1 por ejemplo cosas tenía van con ningún día cosas que recordaban a banjo caso oa mario 64 juegos por el estilo bien los plataformeros de la primera época para formarnos en 3d de la primera época bien ahí entrarían estaría englobado todos más o menos el banjo caso superman 64 en este caso los la croft de la primera época bien los más de aventura que viene esa época no en la época de play 1 cuando salió los primeros la croft tenían entonces esto este juego conserva como esa alma como el alma de ese tipo de juegos entonces a mí particularmente me gustó en su momento me gustó mucho hecho en este canal se habló bastante de ese juego pero yo sé que en algún momento no es ese tipo de vídeos en mi canal no tuvieron tanto tanta repercusión y seguramente yo estoy seguro que hay mucha gente que me está viendo ahora que en esa época no me veía entonces es como que es presentarles a todos los nuevos que le interese esto bien y al fin y al cabo es hablarles de algo que a mí en su momento me encantó así todo como me encantó también como considera que era un excelente juego también cuando tuve darle palo se lo di en su caso cuando jugué el juego le tuve que dar un le tuve que dar un palo se lo di y él estuvo no tuvo ningún problema porque él acepta las críticas una persona que acepta las críticas sin ningún problema no entonces en mi caso fue un tiempo a ver es como que que apareciera esto a la hora que ahora a esta fecha volviera a aparecer esto puede aparecer que goza br con con este juego con lo que fue para mí trueno y que aparentemente lo problema no estuve hablando con estos días es que no descarta el hecho de que truena vuelva o sea no el proyecto del grano está muerto no está totalmente muerto bien o sea eso lo que él me confirmó que no está totalmente muerto el juego por lo cual eso a mí también me da esperanza me está bueno y si bien yo he hecho que yo estos días no iba a subir vídeo el hecho que aparecía este vídeo este vídeo particularmente a mí me dio ganas de subir y de hablar un poquito bien hablar desde un punto de vista un poco más más personal más más de mi parte de jugador o desarrollo de o sea de de si de jugador más que de otra cosa y bueno este juego también o sea este juego mantia que es el nuevo que va a salir también está participando va a participar en en el precision talent bien y eso está bueno para mí eso está buena que puedan y esperemos que este año lo vaya mejor este año lo vaya mucho mejor que el anterior esta vez no fue ni este este vídeo no fue ni una crítica simplemente fue una reacción en principio muy corta de hecho la reacción no hay mucho de reaccionar es un vídeo de un minuto nada más pero fue también como mostrarle a a ustedes que quizá no conozcan ni esta parte mía o esta parte de mi canal mostrárselas y una especie de una especie de añoranza y esto es una especie de algo para esto ya le digo la verdad esto para mí es un una gran sorpresa una gran sorpresa bien este vídeo realmente no sé cuándo lo van ustedes ver ustedes porque seguramente antes de subir este vídeo yo voy a hablar con que jota verde y y ahí es cuando recién lo voy a publicar pero bueno cuando están viendo este vídeo porque ellos hable con él y ya ya me dio el ok porque hay cosas que hay tiempos que se manejan este tipo de cosas que muchas veces es como que cuando con las obras está entrase a un tipo de proyectos estos como son prestaciones y pocos es muchas veces te piden un tiempo no de parable para poder hablar bien y más que nada por una cuestión de respeto hacia hacia aquí así que bueno vamos vamos nos vemos nos vemos el próximo 2 hasta luego bye